Diálogos de Bisturí, un espacio de podcasts de actualidad en patología quirúrgica para estudiantes de medicina, creado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de estudiantes y de cirujanos de prestigio en las diferentes áreas de la especialidad. Hola, buenos días. Soy María Payá, alumna de sexto curso de medicina en la Universidad de Valencia y presentadora de este nuevo programa de la serie Diálogos del Bisturí. En el programa de hoy vamos a abordar uno de los temas de salud que probablemente más preocupan, especialmente a las mujeres, y que es el tema del cáncer de mama. Vamos a hablar sobre todo de los programas de screening para la detección precoz de este cáncer. Y para ello vamos a contar con la presencia del doctor Marcos Adrián Zen, médico especialista en cirugía general, miembro de la sección de mama del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Clínico Universitario de Valencia y profesor asociado en la Universidad CEU. Buenos días, doctor Adrián Zen. Bienvenido y gracias por su presencia. Buenos días, María. Muchas gracias. Lo primero es agradecer vuestra invitación. Estoy encantado de estar aquí y os quiero felicitar por esta iniciativa que habéis tenido, que yo creo que va a ser útil no solo para vosotros, sino para la población en general. Así que estoy encantado de estar aquí y espero poder resolver todas vuestras dudas. Por centrar el tema, según los datos aportados por la Consellería de Sanidad Universal de la Generalitat Valenciana, el cáncer de mama presenta una tasa de incidencia de alrededor de los 130 casos por cada 100.000 mujeres, lo que supone alrededor de 3.500 nuevos casos anuales, con una tasa de mortalidad de 23 por cada 100.000 mujeres, que son alrededor de 630 fallecimientos al año. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá un cáncer de mama a lo largo de su vida. Por otro lado, el informe Las cifras del cáncer en España 2020, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica, estima una prevalencia del cáncer de mama en España en torno a los 130.000 casos, siendo la causa de alrededor de 6.500 fallecimientos. Son unas cifras realmente preocupantes. Doctor Adrián Zen, ante estas cifras y según su experiencia, ¿cree que la prevalencia de este tipo de cáncer está disminuyendo, está estabilizada o por el contrario cree que está aumentando? Desde luego que las cifras dichas de esa manera son preocupantes, pero yo creo que es importante saber interpretarlas y ponerlas en un contexto global. Lo primero que quiero hacer antes de responder la pregunta es diferenciar los dos términos que has utilizado, que son la prevalencia y la incidencia. En primer lugar, la prevalencia nos da información de los casos ya existentes más los nuevos casos, mientras que la incidencia nos da información de los nuevos casos y yo creo que esto es más relevante para decirnos cuál es la situación actual. En ese sentido, podemos decir que según el Sistema Europeo de Información del Cáncer, la prevalencia, la incidencia, perdón, del cáncer de mama en España en el año 2020 estuvo alrededor de 34.000 nuevos casos. ¿Son cifras altas? Son sí, es cierto, pero si lo comparamos con la población total de España ese mismo año, es decir, el 2020 que estuvo alrededor de 47 millones, pues esta población solo representa el 0,07%. Lo cierto es que la incidencia está aumentando. Si nos remitimos al año 2012, veremos que la incidencia estaba alrededor de 30.000 casos. Eso quiere decir que de 2012 al 2020 ha habido un incremento del 9%. Eso ha hecho que el cáncer de mama sea el tumor más frecuente entre las mujeres españolas. Eso en cuanto a la incidencia. Si nos vamos ya a los números de fallecidos, pues lo mismo, hay que tomarlos de forma global. Es cierto que más de 6.000 muertos es un número importante, pero si tomemos en cuenta el número total de fallecidos por cáncer en España, esto solo representa el 5%. Y si ya lo analizamos de una forma más global, los fallecimientos por cáncer están por debajo de las enfermedades circulatorias y de las enfermedades infecciosas. ¿A qué cree que puede ser debido este aumento de la incidencia? Aquí yo creo que el aumento de la incidencia se debe principalmente a tres factores. El primero de ellos es el aumento de la población. Por ejemplo, el año 2020 hubo un incremento de la población de España en 60.000. Es lógico pensar entonces que al aumentar la población, pues va a aumentar la incidencia no solo del cáncer de mama, sino de diferentes patologías. Y eso va a repercutir también en la prevalencia. El otro factor es la llegada de la nueva tecnología para la detección precoz del cáncer de mama. Y aquí quiero puntualizar en la llegada de la mamografía digital. La mamografía digital llegó a la comunidad valenciana el año 2018. Esto permite una mejor detección del cáncer de mama, lo que repercute en la incidencia y en la prevalencia. Y el otro factor importante es el aumento de la esperanza de vida. Es decir, nos hacemos más viejos y se sabe que el envejecimiento es un factor de riesgo importante para desarrollar no solo cáncer de mama, sino cualquier tipo de cáncer. ¿Existe algún tipo de medida preventiva o cambio de hábitos que pueda prevenir o evitar su aparición? Sí, existe. Y en ese sentido lo importante es identificar los factores de riesgo y dentro de esos factores de riesgo identificar los que sean modificables. En el cáncer de mama son tres en los que podemos intervenir, modificarlos y reducir el riesgo de padecerlo. El primero y el más importante es el sedentarismo. Y hay estudios en España que comparan las mujeres que tienen una vida sedentaria con aquellas que hacen un ejercicio de forma habitual. Llame ese ejercicio a realizar unos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Se ve que las que tienen vida sedentaria tienen un riesgo mayor del 70% comparado con el grupo que hace deporte de padecer cáncer de mama. Lo otro es la ingesta de alcohol. En la ingesta de alcohol se ha visto que por cada 10 gramos de etanol, es decir, de alcohol puro que ingeramos, que eso lo podemos encontrar en una botella de cerveza de 250 mililitros o en una copa de vino de 100 mililitros, aumenta en 10% el riesgo de padecer cáncer de mama. Y lo otro es la dieta, que también es importante. Se ha visto que la dieta mediterránea, es decir, la dieta basada en frutas, en verduras, en legumbres, en pescado, evitando los embutidos, las carnes, los dulces y las bebidas azucaradas, disminuye el riesgo hasta en un 30%. Esos son los tres factores importantes en los que podemos intervenir. La toma de anticonceptivos o de cualquier otra medicación hormonal puede tener relación con la aparición de un cáncer de mama. Aquí me voy a regir a los datos que tenemos actualmente. Según los datos que tenemos en la actualidad, se ha visto que hay un aumento de riesgo de padecer cáncer de mama solo en aquellas mujeres que toman tratamiento hormonal sustitutivo, que son las mujeres posmenopáusicas. En cuanto a la ingesta de anticonceptivos orales, aunque hay estudios que sugieren un leve incremento, ahora mismo, en el momento actual, no hay datos que nos digan que el riesgo global de padecer cáncer de mama es mayor en aquellas mujeres que toman anticonceptivos orales. ¿Por qué es importante la detección precoz? ¿Mejora realmente la supervivencia? Este es un punto que en su momento generó cierto grado de controversia porque hay muchos estudios, algunos de ellos europeos, en los que le restan importancia a la detección precoz del cáncer de mama. Sin embargo, los datos actuales que tenemos del grupo europeo, que es el Euroscreen, que estudia todos estos procesos de screening, se ha llegado a la conclusión de que la detección precoz en el cáncer de mama reduce la mortalidad entre el 25 y el 30%. Es decir, que de cada mil personas que están en este grupo, podemos evitar entre 7 y 9 muertes de las 30 esperadas. Y eso es un número importante. Por otro lado, lo que no llegan a medir los números son la calidad de vida de la paciente. Cuando nosotros somos capaces de detectar el cáncer en fases iniciales, pues nos da, a los que nos dedicamos a tratar esta patología, nos da la oportunidad de brindarle tratamiento menos agresivo. Y eso repercute directamente en la calidad de vida de las pacientes. ¿Recomienda a todas las mujeres que se realicen la autoexploración mamaria? ¿Y a partir de qué edad? Sí, aquí la respuesta es contundente. Les recomiendo totalmente porque es un método sencillo, que está al alcance de todas las mujeres y puede ayudar en la detección precoz del cáncer de mama. La recomendación actual es, a partir de los 20 años, se tiene que realizar una autoexploración una vez al mes, idealmente la primera semana después de la menstruación, en el caso de las mujeres en edad fértil. Y en el caso de las mujeres postmenopáusicas, se debería fijar un día al mes para realizarla. ¿Conoce o recomienda algún vídeo manual online de exploración para que las mujeres puedan aprender por ellas mismas a realizarse una exploración correcta? Antes de recomendar algún vídeo tutorial, que ahora es muy fácil tener acceso a ellos a través de internet, me gustaría explicar un poco la técnica para que la podáis entender. La técnica consta principalmente de dos aspectos, de la exploración visual y de la palpación. Y dentro de todo ello hay cuatro pasos. El primer paso es que se tiene que colocar, la mujer que se va a realizar la autoexploración, se tiene que colocar frente a un espejo con las manos abajo y hacer una exploración visual, en busca de asimetrías, en busca de alteraciones en la coloración de la piel, en busca de secreciones en el pezón. ¿De acuerdo? El segundo paso es hacer lo mismo, pero con las manos levantadas. La misma exploración visual. El tercero, ya entra a tallar aquí la palpación. La palpación se debe hacer con la mano contralateral, es decir, la mama izquierda hay que palparla, explorarla con la mano derecha y la mama derecha hay que explorarla con la mano izquierda. La exploración se tiene que realizar con los dedos, porque son las zonas más sensibles de la mano, no con la palma. ¿De acuerdo? Y hay que, se puede realizar, realizando movimientos circulares, horizontales o verticales. Aquí lo importante es que hay que explorar toda la mama. Incluso hay que incluir la zona que está debajo de la clavícula y las axilas, en busca de tumoraciones y demás. Ahora bien, si yo tendría que recomendar algún tutorial, el que recomiendo es el que está en el canal de YouTube de la Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia, porque es muy didáctico y muy sencillo de ver y aprender. Si detectan alguna lesión sospechosa o detectan algún cambio en la mama, ¿qué se debe hacer? Ante el hallazgo de cualquier lesión dudosa o sugestiva de poder padecer cáncer de mama, lo que se debe hacer es acudir al médico de cabecera. No hace falta acudir a urgencias, eso no implica que el diagnóstico se va a acelerar. Con acudir al médico de cabecera, como veremos más adelante, es suficiente. Con el fin de realizar un diagnóstico lo más precoz posible, la Consellería de Sanidad puso en marcha en 1992 el Programa de Prevención del Cáncer de Mama, dirigido a todas las mujeres de la comunidad valenciana, con edades comprendidas entre los 45 y los 69 años. En este programa han participado ya más de 1.100.000 mujeres y se han realizado más de 4,6 millones de estudios radiográficos. En primer lugar, ¿por qué esas edades en concreto no cree que podría ser positivo extenderlo a edades tanto por debajo como por encima de esos valores? Bueno, aquí los datos que tenemos actualmente son claros. El grupo o el rango de edad en que se ha visto que las pruebas de screening de mama se obtiene un gran beneficio y una reducción significativa de la mortalidad es entre los 50 y 70 años. Esa es la edad actualmente recomendada. Ahora bien, dentro de eso, en España hay cinco comunidades que han adelantado la edad del screening a los 45 años. Entre ellas está la comunidad valenciana. Si analizamos por rangos de edades, por ejemplo, entre los 40 y los 45, ya está claro que no hay ningún beneficio. Por lo tanto, no se recomienda realizar mamografía a esas edades. Luego ya vienen dos rangos que son un poco más conflictivos, que son entre los 45 y 50 y entre los 70 y los 74. Y aquí, aunque se ha visto que se logra algún beneficio en números fríos, no se ve un aumento significativo de la reducción de la mortalidad. Por lo tanto, no se recomienda, pero se deja la puerta abierta para que se pueda realizar según las características de cada población. Por ejemplo, en Valencia se ha visto que la incidencia a partir de los 45 aumenta. Por eso, en su momento, se decidió adelantar el cribado de mamá a partir de los 45 años. ¿En qué consiste este programa de screening desarrollado por la Consellería de Sanidad? Como bien has dicho, el programa de screening en la comunidad valenciana empezó en el año 92 y consiste en la realización de una mamografía cada dos años en un rango de edad comprendido entre los 45 y los 69 años. ¿El periodo de dos años entre los estudios le parece adecuado o tendría ventajas o beneficios hacerlo de forma anual? En base a la evidencia actual que tenemos, es lo que está universalmente recomendado, la mamografía cada dos años. La mamografía anual no ha demostrado ningún beneficio adicional, ni es más eficiente en términos riesgo-beneficio. Por lo tanto, no está recomendada. ¿La realización de una mamografía cada dos años no puede ser perjudicial a la larga por la dosis de irradiación acumulada? Es probable que a una mujer a lo largo de su vida se le realicen muchas mamografías y esto es lo que preocupa en la irradiación. Pero aquí lo importante no es la radiación que cae sobre la propia mama, sino la radiación dispersa, es decir, la radiación que puede afectar a los órganos vecinos, como son las glándulas tiroides, las glándulas salivares, el esternón o el útero. Y en este sentido sí que se han hecho estudios y se ha hecho mucha investigación y los resultados son tranquilizadores, porque se ha visto que la radiación dispersa es menos del 2% de la radiación a la que estamos sometidos en nuestra vida diaria. Por lo tanto, podemos quedarnos tranquilos porque el riesgo es mínimo. ¿Cree que el programa de screening es útil para detectar precozmente tumores en fases muy iniciales? ¿A partir de qué tamaño de tumor puede ser detectado? Sí, es útil. Lo vemos con los números. El hecho de alcanzar una reducción en la mortalidad de hasta 28% en el caso de la comunidad valenciana, esto se debe en parte a la detección precoz del cáncer de mama, está claro. Y nosotros, los profesionales que nos dedicamos al tratamiento, cada vez lo vemos en nuestra consulta, cada vez vemos cómo los programas detectan el cáncer en estadios más iniciales. En cuanto al tamaño, ya hay unas directrices europeas que son claras, que para que un programa de screening sea bueno, tiene que ser capaz de detectar dentro de los diagnósticos de carcinoma infiltrante, tiene que ser capaz de al menos detectar un 20 o 30% de las lesiones menos de un centímetro. Y eso con las nuevas tecnologías se alcanza. Yo diría que incluso somos capaces ahora de detectar lesiones de alrededor de 5 milímetros. Cuando se detecta una posible lesión sospechosa, ¿cuáles son los pasos que debe realizar la paciente? ¿Existe algún tipo de circuito que priorice estos casos para evitar posibles demoras en el estudio de la lesión? Aquí hay que dividir a las pacientes en dos grupos. Una son las pacientes a las que se detecta una lesión dentro del programa de screening y otro grupo son las pacientes en las que, ya sea por autoexploración u otro método, ellas mismas se detectan una lesión sospechosa y acuden a médico de cabecera. En cuanto a las pacientes que están en el primer grupo, pues estas pacientes, ellas no tienen que hacer nada porque se encarga de movilizar y gestionar todo el especialista que ha encontrado esa lesión. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un comité multidisciplinar en el que intervienen todos los especialistas que se encargan del manejo, del tratamiento del cáncer de mama y en ese comité están incluidos los radiólogos de las unidades de prevención de cáncer de mama y llevan los casos en los que hay alguna sospecha de tal forma que se le da prioridad a esos casos para que sean estudiados en su centro de referencia, en su hospital, en nuestro caso el hospital clínico y son citadas con celeridad evitando retrasos. Cuando la sospecha llega a través del médico de cabecera, aquí tengo que decir que a partir del año 2009 en el departamento clínico La Malvarrosa se creó el circuito rápido oncológico. Es decir, es un circuito que crea una comunicación directa entre el médico de cabecera y el especialista de tal forma que una paciente que llega a través de ese circuito en menos de 15 días tiene hecha ya la prueba diagnóstica y esto se cumple. Una vez confirmada la malignidad de la lesión, ¿cuál es la pauta habitual de tratamiento? ¿Suele iniciarse con la cirugía de la lesión o bien con quimioterapia y posteriormente la cirugía? Aquí hay que tener en cuenta dos aspectos. Primero, en qué fase de la enfermedad se ha hecho el diagnóstico y segundo, el tipo de tumor. En cuanto a lo primero, si el diagnóstico se hace en fases más tardías, es decir, pacientes con axila positiva o con evidencia de metástasis a distancia, el tratamiento recomendado inicial es la quimioterapia. Por el contrario, si el paciente o si el diagnóstico se hace en fases tempranas, es decir, axila negativa o no hay evidencia de metástasis, en ese caso ya entra a importar el tipo de tumor. Si el tumor tiene receptores hormonales y un índice de proliferación bajo, menos del 14%, es decir, estamos hablando de los tumores luminal A, el tratamiento de entrada es la cirugía. Por el contrario, si el tumor no tiene receptores hormonales, y estamos hablando de los triples negativos o los R2 puros, y son mayores de un centímetro, el tratamiento recomendado es la quimioterapia de inicio y después la cirugía. En los casos que el tumor sea menos de un centímetro, se podría valorar la cirugía. Todos estos casos se discuten en un comité multidisciplinar y es donde se toman las decisiones. Queda otro tipo de tumor, que son los luminales B, que son los tumores que tienen receptores hormonales, pero que tienen un índice de proliferación mayor del 14%. Esto ya es un poco más difícil tomar la decisión. Ya hay que personalizar cada caso y discutirlo en el comité, donde se decide si se va a beneficiar más de una cirugía de entrada o de dar quimioterapia de inicio. Por último, y a modo de conclusión, ¿qué le aconsejaría y qué medidas recomendaría a todas las mujeres que están por debajo de la edad del screening y a todas aquellas que no acuden a él por falta de tiempo? Con lo expuesto anteriormente, aquí creo que la recomendación es clara. La primera recomendación que les daría es los cambios en el estilo de vida. Está claro que hay que hacer deporte, es decir, hay que evitar el sedentarismo a toda costa, hay que disminuir en la medida de lo posible el consumo de alcohol y mejorar nuestra dieta. Esos tres factores que están a nuestro alcance podrían disminuir el riesgo de padecer cáncer de mama. Y lo otro es la exploración, autoexploración mamaria a partir de los 20 años, como ya lo hemos explicado anteriormente. Y que a las mujeres que no acuden al programa screening por falta de tiempo, pues decirles que no hay mejor inversión del tiempo que en nuestra salud. Si no tenemos salud, no vamos a tener tiempo para nada. Además, ya hemos visto que el screening salva vidas y que una vida de las que salva podría ser la suya. Así que les diría que acudan al programa de screening. Muchísimas gracias, doctor Adrián Zen, por haber compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer escucharle y esperamos contar con su presencia en otro capítulo de esta serie de programas dedicadas al mundo de la cirugía. Muchas gracias a vosotros. Cuando queráis podéis contar conmigo y encantado de estar aquí. Gracias, doctor Adrián Zen.